A las 12, confirmado. En el Esterroa. Esterroa Rebolledo. Solo público de la U. Solo público. 22.000, ¿o no? 22.000 fue lo que pidió la Universidad de Chile. 22.000. O la exigencia que le hicieron. ¿Van 20? Qué maravilla. Sí, sí, sí. Van, está afuera y todo. Qué lástima que... Solo la bandeja de arriba. Solo la bandeja de arriba. Muy malo el horario, pésimo horario. Eran las 3 inicialmente. Fue parte de la exigencia, o sea... Sería bueno. Eran las 3, la U había pedido 28.000 con público, visitante. Pero si este partido se jugara en Copa Libertadores, se jugaría a las 9 de la noche. ¿Por qué? La Copa Libertadores y Conmebol son capaces de organizar eventos de este tipo, con público y sin ningún problema, por lo menos desde la autoridad, a las 21 horas, como juega Colo Colo. Porque no son dos barras locales. No, pero da lo mismo. Va a jugar Colo Colo Boca de local, si no hay sanción de Conmebol, se va a jugar con el estadio repleto, pero que no hagan la clausura de sectores para que vaya gente de un sector a otro a causar problemas. Y esos partidos se juegan sin chistar. Nunca hemos visto a un delegado presidencial pedir cambiar el partido a las 12 el día. O sea, es la etapa que haría Conmebol, ¿o no? Imposible. Imposible, imposible. Imposible. Entonces, ¿por qué nuestro fútbol no puede jugar en horario estelar? Si estos partidos a las 12 que juega el Liverpool, el Manchester United, se juegan a las 9 de la noche de allá. Los grandes partidos, los grandes equipos juegan todo el... River, Boca, ustedes lo ven los domingos, están jugando en horario estelar. Nuestros equipos grandes no pueden jugar en horario estelar. Y no se hace ningún esfuerzo. Entonces, lo fácil, a las 12, que las puertas se abren a las 9, se puede ingresar hasta las 9 y media, te sacan hasta los sándwiches, hay unos que pueden entrar todos, eso sí. No se puede jugar con gente en las tribunas de abajo. Los hechos violentos son solamente de noche, no son de día. Claro, de día, de día. A las 12 además no pasa nada, porque antes de las 12 nadie se toma un trago porque está mal. Claro. ¿Cómo? También, las bengalas no se prenden, hay un problema de física, parece, con el mediodía. De partir a partir del mediodía, si hay sol se ve feo, porque el sol está encima. Y va a tener lluvia. Lo único que juega en el sur es a los mexicanos. Venía para acá, miría las nubes para el sur y va a llover. Va a llover, se van a llover. Vierneizado, dicen. ¿Pero en el sur o acá? También. En Concepción. Acá, acá y Sur. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que este partido va a tener 22.000 personas, pero cuando lo vean la gente por televisión, va a haber el estadio semivacío abajo. Por este ras de suelo, entonces como que en Barrillo no enfoca eso. Fue la petición de Carabineros porque era fin de semana largo, porque Johnny hay un festival en Tomé. Entonces, iba a estar Carabineros. ¿Vai? Si voy a estar cerca, fue que sí. Sutil, me gustó. Y por eso fueron las restricciones, digamos. Pero, yo está bien, son restricciones. Yo entiendo, pero ¿cómo no vamos a ser capaces de controlarnos? ¿Cómo no vamos a ser capaces? O sea, como público del mismo equipo, no va a ser capaces de cuidar su localía. Colo Colo Monagas. Bueno. Pero qué pena, qué pena. Qué pena. Para las generaciones actuales que no han podido ir a partidos con estadios repletos, una pena. Pero bueno. Esto, para que la gente sepa, es disposición netamente de la autoridad. Absolutamente. O sea, nosotros que trabajamos acá en el canal sabemos todo el esfuerzo y todo el empuje que hace TNT Sport para que los partidos se jueguen y sobre todo clásicos en horarios que deberían ser clásicos, de 3 de la tarde en adelante. Claro. De hecho, acá yo tengo entendido como información que el propio Estadio Seguro, Estadio Seguro también propuso jugar a las 3 de la tarde este partido. Bien puesta la camisa. Y es la autoridad la que finalmente no lo... Incluso a las 3 no es tan bueno, claro. Debería jugarse a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Si ustedes juegan Copa Gato Vichy con la UF, a las 10 de la noche. Colario Estelar. El antecedente que hay en Concepción entre Católica y la UF fue a las 20 horas, cuando jugaron una Supercopa. Toda razón. Que jugó, sí, con público mitad y mitad. No hay ninguna intención. O sea, aquí lo que menos importa es el hincha. Lo que menos importa. Lo que es lo que menos importa. Una lata. Esto es lo abonado, bueno. No, es que, y te digo, era un partido al mediodía y te impide casi que carreter el día anterior. O sea, hay que levantarse bien, hay que estar tempranito ahí. No tienes que acostar temprano. Sí. De hecho, tengo que venir de viña. Nunca fuiste a un clásico después de carreter. Pero cómo. Pero para las 12. Se los dudo. Bien. La oportunidad ideal, ideal para que la gente de la U demuestre que se puede hacer un partido sin inconvenientes. Sí, ideal. Ideal. Ojalá el hincha entienda su... Ojalá. Va a pasar. Ojalá. La gente de la U, yo pongo las manos al fuego. Va a pasar. No va a pasar nada en el estadio. Va a salir todo en peque. Ojalá. Ojalá. Porque el resto de las barras... Hace rato. La U no ha tenido problemas hace rato. Hace rato, es verdad. Hace rato. Del año pasado, de la invasión de los hinchos. Del año pasado, no me acuerdo. Del año pasado. Cuando llegaron cuatro partidos. Con la Católica en el Nacional, ¿te acuerdas que ingresaron? Le pegaron un guardia. Ingresaron hincha. Sí, estaba un poco nervioso ahí también con el rendimiento del equipo. Era otro, digamos. ¿La hija es de Católica? No, no. Creo que en ese partido, en el del Nacional, no había hincha. No, no había hincha de Católica. Cuando quedó un poquito algo, fue también cuando los hincha de Católica invadieron. Sí.